¡Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal! Soy Josh Herrero y hoy os traigo, gente, un nuevo vídeo de MyFaction aquí en el canal. Como ya sabéis, tenemos una nueva torre semanal y ha llegado el momento de disfrutar un poquito más de la WWE con este WWE 2K23. Así que acompáñenme en un nuevo combate, en un desafío que sin lugar a dudas va a poner toda la carne en el asador. Y es que lo que digo, tenemos lo de los Proving Grounds, mucha gente me está comentando y probablemente cuando vaya completando cosillas como el tema del modo MyRise femenino, probablemente le dé un poquito más de caña. Igual que a las Faction Wars, uno de los próximos vídeos os digo que va a ser de ello, porque me tengo todavía que sacar las tarjetitas de este mes. Pero ahora vamos con las Weekly Towers, gente, que tenemos algo muy, muy interesante. Y es que aquí está la torre de la semana número 10, NXT Stunt and Deliver. Para ello vamos un poquito a aprovechar máximo todo esto y lo que os digo, hay recompensas bastante guays, como podéis ver. Y yo creo que los combates van a ser muy importantes. Empezaríamos por una Six Man Dark Tornado Match, ¿vale? Por parejas. Luego tenemos una Extreme Rules Match contra un Axiom que no va a poner, yo creo que, ningún objetivo sencillo, ya que es un luchador muy completo. Y luego tenemos a Seth Freakin' Rollins, lo que digo, el arquitecto del Freakin' Rollins, aquí en enfrentamiento. Y, ojo, Damien Priest, de Jasmine Day. Y finalmente ya, por si fuera poco, a Ray Mysterio, Dominic Mysterio y Eddie Guerrero. Los latinos más, más latinos que nunca. Así que vamos a empezar. Vamos a ir a tope, tenemos aquí una torre, ojo, torre interesante con este Six Man Tornado por Parejas. Así que tenemos que elegir a tres cartas, tenemos que hacer nuestra propia división. Y para ello, pues, dejadme que elija a algo un poquito guay, ¿no? Vamos aquí a venir con el jefazo tribal, pero no este. Vamos a ir con un jefazo tribal. Se supone que tengo uno, ¿no? De, a ver, oro. ¿Dónde está el jefazo tribal, el jefazo tribal? Notar. Vamos a ir aquí a lo fácil. Ojo, a este, a este hombre hay que cambiarlo ya, ¿eh? ¡Usoz! ¿Dónde estáis? Vale. Ya, ya sabéis con quién voy a ir, ¿no? Ahí vamos. Pues sí, gente. Vamos a ir con D. En este caso, de Bloodline, que se va a enfrentar a estos tres cracks. La verdad que empezamos fuerte esta Weekly Tower. Esto es en X2.0. Y The Bloodline va a bajar un momentito en X2.0. Están, están de Oliver. Para decirles que, oye, preparados. Aquí tenemos a Humberto Carrillo, a Cruz del Toro y a Ángel. Latinos contra Samoanos, gente. Vamos allá. Try conseguir 15 puntos, ojo, es lo bueno. Ojo, tiene un fuerte, ¿eh? Cruz del Toro. Vale. Va a hacer la burla del momento Para simplemente ya ganar los 15 pmfs Y ahí está Un poco caos, aquí Samoanos Descubriendo por lo que hay Es que no me está dejando ni cogerlo Vamos a debilitar un poquito por aquí a este Me he hecho la contra El otro está fuera, ¿no? No Humberto Carrillo No, me ha dejado Me ha puesto el otro en elante Ojo, fijaos ¿Por qué no me lo engancha? Vamos allá Se supone que podemos ganar por sumisión, ¿no? A ver, el tema es que Humberto está bastante, bastante bien todavía Tenemos que tocarlos un poquito más Y yo creo que he puesto una sumisión rápida Superman Punch Uno Dos Uff, casi, ¿eh? Lo hemos intentado, lo hemos intentado No me lo mandes aquí arriba, tío No lo hace bien Los Uzi no están Uff Ojo, me han enganchado, me han enganchado, ¿no? Casi Me hacen el Tío, que no ayuda el otro ¿Qué hace? ¡Bú! Es que no me está dejando hacer nada el otro, tío Madre mía Es lo que digo Es la locura de las Tornado y todo esto Literal O sea Pasa muchísimo De que te preparas con todo Pero que te va a dar igual Porque va a venir el posabuso de turno Y te la va a liar Vale Un poquito por aquí Se me ha ido, se me ha ido Es que viene Humberto ahí Ojo, fijaos No me ha dejado por ahí Cambio de cámara, tío Qué rabia Defendete, defendete al jefazo Madre mía, ¿eh? Los latinos aquí Reventándose a The Blue Line, chaval Qué combatazo No me lo esperaba Es lo que os digo, ¿eh? Al final Este tipo de combates Fijaos, Roman Está reventado La verdad es que A ver, son los latinos, gente Oh, adentro Afuera Ahí está Vale, yo creo que ahora ya están un poquito más reventados Así que vamos a buscar un Genial Iba a hacerle Para que se me hundiera Y va el otro y lo he tirado Vas a tirarte, no Es la pregunta A ver, yo creo que de aquí Vamos a debilitarle un poquito Me hace la contra Espérate ¿Qué dices? El jefazo tribal se cabrea Busca su rival Vamos Dejad de reventar las aves Ya, ya viene Aquí viene el objetivo A ver ahí Y me lo tiran al lado, tío Es que me lo tiran al lado, bro Así no se puede No, todavía no podemos Están muy frescos todavía Madre mía, madre mía Vamos ahí Uno Dos Uno Dos ¿Qué es esto, tío? Tres Ahí está Lo hemos conseguido Madre mía Al final Uno de los usos Ha tenido que ayudar Al jefazo tribal De poca broma Para poder avanzar En este combatazo En NXT Stand and Delivered Los samuanos Demuestran que pueden Darlo todo En este En esta torre semanal Y aquí Estas manas Estamos disfrutando En KTS De este contenido Con una programación La verdad que Bastante buena En cuanto a combate Se refiere Stand and Delivered Gente Los samuanos De Bloodline Roman Reigns Jimmy Y Jey Uso Dándolo todo En el cuadrilátero La verdad Ha estado bastante Bastante guay Me lo he pasado en grande Ha sido un combate Interesante Es lo que digo El problema de este tipo De combates Es que al haber tantos Personajes en el ring No es como una battle royale Aquí hay alianzas Van 3 contra 3 Muchas veces Se interrumpen las cosas Las movidas Se hacen un poquito Más complicadas Pero aquí están Los desafíos Superados Muy bien Tenemos lo primero hecho Ahora toca Combate contra action Gente Y esto obviamente Le va a tocar A un luchador Vamos a buscar aquí Alguno de los De NXT Para poder hacer frente En este caso A action A ver Vamos a buscar Algo chulo Austin Theory Contra action A town baby A town Pues aquí lo tenemos Segundo combate De este NXT Stand and Delivered Tenemos a El increíble Action Contra Theory Aquí En stand and Delivered Que a ti es Vamos allá Extreme Rules Gente Lo vale todo Empieza action Ganando la ventaja La ventaja Ojo No va a Ceder ante su rival Pero Theory Decide contraatacar Con crueldad A nuestro Amiguito Se prepara Lo está dando todo Parece que quiere mandar A action A action Pero es el que cae En el suelo Por el golpe Por el golpe de action Esto es un Entrecedimiento De por Ok Action No se va a rendir Aunque el tamaño Sea un problema Aquí Está demostrando Lo que es ser Un high flyer Gente Madre mía Pues nada Acaba de Parece que A town Tiene su propio plan Gente Estamos viendo Esquivas Viendo Como le dan Todos los dos Pero ojito Que esto puede Empezar a ser peligroso Están fuera del cuadro Se están dando Como si no hubiera Mañana A town No para Ha buscado debilitar Bastante Lo que es La cabeza De action Pero bueno Action Siempre tiene Un plan Ojo Liradito con esto Están cerca De la valla Puede ser peligroso Hasta cierto punto Wow Parece que Theory Tiene un plan Action Intenta perseguirlo Pero Theory Ojo 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 La escalera está detrás Parece que Theory Va por todas Gente Extreme Bruce Matches Todo vale aquí Y ahí se viene Action Ya no se lo piensa Coge la escalera Ojo 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 Que ahora es Theory El que tiene la escalera En mano Esto puede ser un poquito Peligroso Y golpe a action Madre mía Action Intenta levantarse Intenta coger fuerzas De flaqueza Pero Ahí está La escalera Es un peligro A tener en cuenta Un peligro Muy grande Pero Ey Esto Acaba de empezar Action demuestra De nuevo A Theory El puede golpearle Cuando quiera Y como quiera Parece que Theory Va a buscar el primer pin Vamos allá Ey 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 Pero action Se resiste Momentos memorables En este Combate Aquí en NXT Standard Delivery Recordad Solo en WWE KTS Vamos allá Ahora parece que Va a por las piernas Ojito Estamos viendo Piernas Brazos Estamos viendo Que En este caso Ey Ey Planea bien Sus movimientos Ojo Que planchaza Que le acaba de meter Ahí está Ey Ey Kit está en el suelo, parece que Theory solo quiere provocarle ahora mismo para que suba al ring de vuelta con él, y ahí se va, uno que sube y uno que se queda tendido literalmente fuera de la lona, mientras Theory parece que aprovecha esto para burlarse y ganar un poquito de fuerza, el kit grita el público, ya sabéis que fue antes de Action, pero Action no decepciona y parece que va a volver a subir al ring, está en el cuadriatro, Theory busca de todas las maneras que este tío no se levante, parece que se viene momento peligroso para Action, Theory le mira a los ojos, y se ha pasado, lo ha revuelto, lo ha devuelto como ha querido Theory, se queda alucinado contra lo que ha sido uno de los mejores Inversals, una reversión brutal, y ojo que lo ha dejado en el suelo, pero Theory se levanta, está reventado, está sabiendo ahora lo que es enfrentarse a Action, no para de golpearle, no para de darle en todos los lados, está un poquito ya KO, pero oye, es lo que hay, no, wow, Action ya está dominando la ecuación, Theory se levanta, golpea a Action, ojo, parece un buen comeback para Theory, parece un momento clave, los dos fallan, ojo, viene el A-Town, vamos a verlo, wow, A-Town, baby, bueno, bueno, en un momento de escudo de Action parece que Theory tiene el combate, pero no, Action tiene más, desde luego creo que probablemente Action sea de los pocos luchadores que han aguantado esto, este finisher de Theory, y ojito que acaba ahora sí con el A-Town, baby, madre mía, creo que este puede ser el final de Action, que ha luchado como un crack, pero Austin Theory al final se ha llevado la victoria para demostrar a NXT que él ha vuelto, NXT Stunt and Deliver, vencedor del segundo combate de la velada, Theory, ha sido un combate interesante, hemos visto los movimientos más característicos de cada uno de los luchadores, pero finalmente Action quizás todavía cansado de los últimos combates que ha estado liberando, no ha conseguido ganar a él Teorías, pero bueno, la cosa ha estado bastante, bastante guay, nos han ofrecido los dos uno de los mejores combates que recuerdo de las torres semanales, ha sido muy apasionante ver a estos dos in ring, y ahora pues vamos a ver qué queda, tenemos todavía más cositas, aquí están los punticos, aquí están las cosas chulas, y ahora toca Seth freaking Rollins, y ojo gente porque esto parece una locura, pero Austin Theory va a repetir su enfrentamiento, ya hemos visto a The Bloodline empezar defendiendo ahí su poderío en esta torre semanal, en este desafío demostrando que somos la facción dominante, pero ahora gente tenemos algo diferente, tenemos un combate de Austin Theory contra Seth freaking Rollins, y esto puede ser el principio de lo que digo yo de uno de los combates más épicos de la noche porque Austin Theory viene de ganar a Action, viene de un combate que ya de por sí le ha desgastado, aquí lo vemos, está un poco ya recibiendo, Seth parece que quiere dominar la situación desde el principio y lo demuestra sin titubear gente, nos está viendo un montón de gente como Austin Theory no puede siquiera hacer nada, o sea, está Seth manejándolo como quiere, fijaos, le ha reventado y el otro todavía ni ha podido hacer nada, o sea, increíble, vale, primer movimiento de Austin Theory para intentar parar a Seth freaking Rollins, y ojo que parece que Austin Theory ahora es el que lleva un poquito aquí la cuenta, pide el clamor del público, lo está haciendo, y de todos modos, freaking Rollins va por él, madre mía, intenta levantarlo, ahí lo vemos, pero ojo, no ha llegado ni a la cuenta de uno, buscará la burla, oh, no la ha conseguido, no, uh, tampoco Rollins, los dos intentan dar lo mejor de sí, Rollins se está levantando, ojito, que ahí va la patadita de Theory, madre mía, qué combatazo, ha empezado con un Rollins dominante, un Seth freaking Rollins, que no se estaba demostrando el porqué es, quién es, ojo, Theory está intentando ahora, madre mía, esto puede acabar mal para el Rollins, y Theory baja abajo, eh, parece que quiere cascar un poquito a su rival, ahí estamos viendo cómo Rollins está empezando a recibir golpetazos por todos los lados de Theory, que ha ido a la carga contra él, ojo, 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 lo levanta y ¡pamá! contra casi la valla, madre mía Theory, madre mía Theory, madre mía, Seth Rollins la que tiene encima, esto, de nuevo, lo tira, le está dando por todos los lados, el tiempo parece que le está dando un poquito igual, cuando lo que busca claramente es debatir, oh, cuidado, 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 bueno, lo ha tirado arriba, ha tenido suerte, eh, Theory, pero ahí vuelve, Theory vuelve, él lo intenta, él sabe que no puede permitirse que Rollins mejore, en este caso un ring, porque eso va a ser un problema, y parece que va a intentar rematar la faena contra Rollins, ojo, está decidido, sabe que está cansado después del combatazo que nos ha dado contra Action, así que a ver ahora que consigue, por aquí de momento ha efectuado un remate, uno, dos, Rollins sangrando por la cara, y ahí aún así aguanta, se mantiene un victo contra Theory, el combate que nos están dando estos dos, literal, eso lo apuró, ojito, se viene el combat de Rollins, ahora mismo está dominando a Theory de nuevo, y esto puede ser peligroso porque se chocan los dos, Theory parece que lo va a tirar contra el esquinero, pero no, luego regresa y le hace un rol, una rompedorita de espaldas bien bonita, parece que está tomándose su tiempo para recuperar el aliento, y ahí va, ¿su misión? parece que sí, parece que tenemos un intento de sumisión, pero no, Seth Rollins aguanta eso y más, tengo que decirlo, la entereza que está demostrando Rollins es increíble, fijaros como se encuentra ya su cuerpo a lo visible, tiene la cara sangrando y ojo que se viene, se viene, se viene, Theory busca como puede, el intentar hacerle daño a un Seth que no se rinde ante nada, ¡pomba!, ojito, cuidadito con esto puede ser peligroso, lo atacó a las cuerdas, puede ser esto del final, ¿eh? Fiori está en el suelo, está KO, ¿eh? vale, si no esquiva esto, que ni ha podido, esta es la cosa complicada, no me está dejando hacer nada, y Theory está en el suelo, ojo, poca broma, ¡uf!, ¡uf!, cuenta de dos, pero sigue KO, o sea, está completamente en el suelo, yo creo que esto... no, lo ha cogido, Theory lo tiene, y lo tira fuera, y se tira fuera, pero falla... vale, Theory parece que sube arriba, pero para recuperar el aviento, madre mía, quito un batazo que nos están dando estos dos, eh, poca broma, nada, ya empezamos otra vez con los llaveos de Rollins... está completamente KO, ¿eh, Rollins? está sangrando, pero Theory sigue, y sigue, y parece que va a buscar la sumisión, ¡ojo! ahí va, yo creo que Rollins aquí lo bueno es que puede hacer un call break fácil, y salirse con la victoria, pero ojo, fijaos que no para... no, 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 no puede, Theory sabe que no puede, lo intenta todo, pero no puede, Rollins se levanta, Rollins, es mucho, Rollins, ojito, movimiento personal, lo revierte, lo convierte en una dulzura, esquiva, esto está pasando aquí, gente, esto está pasando aquí, está pasando... y ojito, se viene el remate, si esto golpea, lo vemos, se viene el pin, 8-Town baby, 1, 2, 3... Theory gana su segundo combate consecutivo en este NXT Stunt and Deliver, y consigue demostrar a todos que es un luchador a tener en cuenta, Theory... Lo hemos visto todo, gente, los samuanos abrir el evento, Theory ganar literalmente dos combates seguidos contra dos superestrellas increíbles, Exxion de NXT, y luego contra el mismísimo Seth Freakin' Rollins, aquí en el canal, pero esto no ha acabado... Vamos a continuación contra el Damien Priest, que va a tener un rival muy especial... ¿Y quién será el rival de Damien Priest? Ahora lo vamos a ver... Está arriba, pensaba que se podía bajar... Ah, sí, sí que se puede... Ahora... Bad Bunny! Y bueno, aquí en este caso en NXT Stunt and Deliver vamos a tener la previa de una cosa que vamos a ver en el siguiente Backlash, en Puerto Rico, aquí vamos a ver a Bad Bunny enfrentándose Damien Priest, el conejo malo y Damien Priest en este NXT Stunt and Deliver. Empezaba fuerte Damien, eh... Y sigue fuerte, y sigue, sigue... Wow... Está un poquito inde suelo, chavales... Con lo que fíjense que habían aumentado las dificultadas torres semanales, se nota, eh... O sea, es lo que tío, te enganchan un movimiento y no te dejan a lo mejor en 2 o 3... Y mira como me han dejado ya... No podía hacer nada desde que han pasado el combate, bro... miras... mirad a Batman eh no se lo esperaba no me ha dejado tio, le he dado, le he dado eh pero... bueno a pesar de los problemas con los que ha empezado el combate Bad Bunny parece que por fin esta pudiendo hacer algo contra ojo Jamen Priest que ahora si que si lo tiene, lo tiene bien cogido y le acaba de partir me ha dejado tio vamos a hacer guareta sucia porque si no no voy a poder ahi va esto le tiene que doler madre mia Bad Bunny como machaca a Damien eh osea esto esta siendo una locura de Judgment Day yo voy a estar diciendo que esta haciendo Bad Bunny cantando o cantándonos el cuerpo fijaos que ahi esta eh el sigue por Puerto Rico baby madre mia tiene el remate pero no esta usando eh el esta, guarda de chill le acaba de hacer la 3-14 otra vez ya van 2 el conejito se las sabe todas vamos Damien subete hombre mirate el publico como felicita y como celebra en este caso a Bad Bunny eh tiene muchos fanaticos aqui en Puerto Rico aunque ahora ahhh madre mía ojo ojo si vienes momento Bad Bunny Bad Bunny ha sido un remate de Damien Priest esto esta pasando wow 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 y ahora si que si? mate esto es un Extreme Rook o que es? ah que no se levante vale Yo estaba ahí en plan de le acabo de pegar aquí una fuerte Claro, claro, es un last man de standing Se me había ido, estaba ya aquí dándole Y digo, ¿qué está pasando? Vamos a hacerle volar otro poquito más a Damien Pliss Que ojo, está un poquito ya cao, hay que decir Yo creo que aquí soltarle un buen remate ayudaría Vamos allá, remate cargado, gente Ahora sí Que se levante, que se levante Que se viene el corejito dándole todo de nuevo A ver si lo conseguimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ganador Bad Bunny, gente El corejito malo acaba de ganar a Damien Priest en este NXT Stand Unlimited Lo habéis visto, ¿no? Pues ahí está Lo tenemos Semana 10 Combate 4 completado Estamos a punto de ver el main event de esta De este NXT Stand Unlimited Aquí en KTS Esto está siendo increíble Están siendo unas luchas brutales Y ahora se viene lo bueno, gente Se viene el gran final Six Man por parejas En este caso esto nos puede recordar a la Tornado Pack Pero aquí ya sabéis que van cambiando las cosas, ¿vale? Aquí van saliendo Y básicamente es contra Rey Mysterio, Dominic Mysterio y Eddie Guerrero ¿Y qué tenemos en nuestra facción para poder enfrentar a estos cracks? Pues solo se me ocurre literalmente Una formación Un grupo de tres personas que puedan aquí representar lo que va a ser esto Así que vamos a por ello Por un lado Cody Rhodes estelarizará esto Tenemos a más superestrellas Así que Cody Rhodes es solo uno de ellos Pero no está solo Va a estar con Grayson Waller Que viene directamente desde NXT 2.0 Y además el tercer hombre En este caso, en este momento Vamos a buscarlo por aquí ¿Dónde está? Theory Estaría guay Theory, pero no Vamos a hacer que descanse Tengo alguno más así de NXT que digas Ostras, tío, no hay Ojo A ver, Lesnar como jefe de equipo sería un poco What the hell, ¿no? No, no Dexter Lum No, mira, LA Knight LA Knight mola Vamos con LA Knight Pues nada, aquí tenemos nuestro equipo del sueño La división masculina va a estar hoy muy on fire Y vamos con Cody Rhodes Con Gray Bueno, vamos a ir con Grayson Waller Cody Rhodes Y LA Knight Lo que digo, ya que en este caso Action Se supone que ha luchado Vamos a hacer algo aquí Y que esto sea un espectáculo realmente bueno Y ya lo sabéis Combate por parejas Pero hay que sacar 60 PMFs Torre semanal 6 man por parejas Me ha parecido de momento el combate más complicado Ojo, el primero, ¿eh? Lo que os digo Ese tornado Era complicado, ¿no? Bueno, 90 PMFs Como que 90 Vale Se acaba de dar el solo Dominic para afuera Y Eddie para afuera Hacemos la burla Gray se levanta Me lo para, ¿eh? Me lo ha parado Ojo Me lo ha vuelto a enganchar Wow Vale Vale, aquí habrá que ver un poquito Las opciones que tengamos Cuidado Otra vez Tú quieres Caga el tag, ¿no? Vale Doble equipo Vamos un momentito A ver, un momento Voy a ver las Porque no me enteré yo aquí Veo lo que hay que hacer Porque 90 es básicamente hacerlo todo, ¿no? Ejecutar 10 ataques ligeros 25 golpes ligeros O pesados Dañar un rival hasta rojo Remate Movimiento personal Y hace una burla al público Madre mía Es que tenemos que hacer todo, ¿eh? O sea, literal es Que nos peguemos mucho Pero creo Oh my god Dominic al suelo ¿Qué ha hecho? Inversión Golpeamos en la cara con LA Knight Hemos una pequeña burla Vale, el tema es que hay que debilitar a uno hasta rojo Pues vamos a usar a Dominic Al trapo ¡Ojo! Ahí está Un poquito por aquí Vale, Jedi fuera ¡No! 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 ¡Edi! ¡Edi! Vale, bonito personal que va por ahí ¡Me la ha cortado, tío! ¡Me la ha cortado, tío! ¡No! ¡No! ¡Me la ha cortado, tío! ¡Vale, rev! ¡Muy! ¡Aquí de aquí! Vamos a intentar recuperarnos a nosotros tranquilamente Que la haga, que la haga, que entre Dominic A ver si conseguimos el movimiento personal de una vez Ahí está, se viene Elaine Knight haciendo su movimiento personal, gente Ahí lo tenemos Ok, ¡pumba! Y ojo que todavía queda dañar a alguien, ¿no? Hasta... Rojo, pues Dominic está casi, ¿eh? Ojo que se viene también remate ahora Remate cargado por aquí Vale, pero todavía nos faltan cositas por hacer, ¿no? Búrrate del rival una vez Hace una burla al público de Funcioni Grissom Werner ¡Ah! ¡Que cambia con todos! Vale, esto explica todo O sea, si yo cambio a la Cody Rhodes, por ejemplo Ya está Pues, ojo Yo eso no lo sabía hasta ahora, ¿eh? Vamos allá 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 Eddie fuera Dominic fuera Se lo dejamos poco A un LA Knight Que está dispuesto a clavarle el buen premate rey Y ojo que no va a ser el único Por aquí vamos a intentar que nadie más pueda hacer nada Así que vamos A por Eddy Y aquí está Uno Dos Oh Eddy abajo Y a por Boom también vamos Tenemos para todos Ojo, ojo Que arriba por Cody Rhodes Mega está de recuperación pana Vale, cuidadito con esto No Se me ha puesto delante, tío Pasa siempre lo mismo, de verdad Da mucha rabia Porque es lo que digo Por más que intente las cosas O sea Vamos a tirar aquí al crack Vale Vale, espera Lo tenemos parado, ¿no? Vamos a hacerle el movimiento personal por aquí ¿No me está dejando? Es lo que os digo Conforme se raya, se raya Pero aquí va Y viene Eddy, tío ¿Viene Eddy? Adiós Dovin fuera No, no, no No sé Es lo que yo Con lo de Eddy se raya mucho Ahí está Eddy fuera Ahora vamos a por Ray Vale Bueno, vuelve Vamos para el remate cargado Vale Vamos para el remate cargado Vamos para el momento personal Vamos a quitar a él Vale, vamos a por Eddy Vamos a quitar por otro Bosch No se rinde Está aguantando Está aguantando, ¿eh? Vamos a buscar el pin aquí Si no, es que es dolido No paran de levantarse Uno o el otro Uno Dos Tres Madre mía Grayson Waller Lo ha conseguido, gente Y se ha sacado aquí El buen campeonato, ¿eh? Ha demostrado que él estaba en este minivane Con dos Super Strikes Altamente reconocidas ya del roster principal Cody Rhodes La pesadilla americana LA Knight Y Grayson Waller Aquí en NXT Están tan delito ¿Se ha ganado la portada? Sí, se la ha ganado Grayson Waller va a ser portada De esta torre semanal Demostrando que él lo vale Madre mía Qué torre más guapa Me lo he pasado en grande, gente Yo os lo digo Estas torres son de las que dices Jope, cómo mola Qué bien que me lo estoy pasando Y aquí hay mucho, mucho que hacer, ¿eh? Poca bromita con esto Pero bueno, hemos conseguido Yo creo que superar una torre guay La número 10 Ya, ya van 10 torres aquí en MyFaction Pero hoy tengo que deciros algo Y es que esto no ha acabado aquí Hemos hecho la torre Está muy guay Tengo un unboxing pendiente Que, lo que digo El vídeo no ha llegado todavía a 20 likes Yo os lo recuerdo El vídeo de This is awesome Así que ya sabéis Y te ha dado like al vídeo Pero ahora, vamos a ver Hemos completado esto Tenemos un sobrecito para abrir Lo otro ya lo abrí Porque digo, así que no se me acumule Y cuando esto simplemente suelto el vídeo Pero oye No está llegando a los likes Pues ahí está parado Un pequeño unboxing Pero bueno, vamos a abrir este pack Y vamos a conseguir cositas más Por un lado tenemos este Wrestling Mania 29 A ver qué tenemos por aquí Nada, J.C. Jane Pues si me ha salido eso Va a estar todo Ya os lo digo Efectivamente Todo repetido Es muy complicado Que sacarse aquí los cartones nuevos Pero Ojo Vamos al mercado de fichas Y vamos a avanzar un poquito Con nuestra colección Ya sabéis que tenemos Nos faltan solo literalmente Comprar cuatro para acceder a las otras Pero voy a venir por aquí Y vamos un poquito a comprar Algunas de las que nos faltan En este caso voy a comprar Shotzi Blackheart Ahí está Muy bien Vamos a comprar a Shanky Esto ya es comprar por comprar A Maurice La mujer de The Meads Y a Caden Carter Y nos quedamos con tres Que lo que digo Poco a poco ya iremos aquí Desbloqueando cosillas Hay cosas muy top Y ojo Se supone que próximamente Van a estar las de Las de Amatista Se dice que va a tener que ver Con o el evento de Arabia Manía O el siguiente evento Pero aquí es lo que digo Ya tenemos en breves La siguiente que voy a desbloquear Voy a saltarme un poquito a las otras Y voy a venir a por este Logan Paul Que mola un montón Y lo necesito sí o sí ¿Vale? Yo os lo dejo caer Pero es importante Vale Vamos a ver un momentito las cosas Nos faltan 18 cartas Para el siguiente nivel Pero Lo que voy a hacer es Voy a comprar un sobre Un sobrecito de This is awesome A ver si es suerte Pero es que el pack de lujo Vale una pasta tío Es que no me llega Para un pack de lujo O sea es muy absurdo A ver Es que solo me faltan De aquí las Que me interesa Pillar a lo mejor Un pack de estos De lujo tío A ver A ver que sale aquí La brincha Venga Ahí va El unboxing final Del vídeo Y ojito Todo repetido Como siempre Pues nada Así todos los días Gente Me siento desgraciado Últimamente Ya veremos la siguiente serie Que tal Pero de momento aquí Hemos terminado Hoy con MyFaction Espero que os lo hayáis pasado En grande con esta torre semanal Y a ver con que nos sorprenden Con la semana 11 Que creo que Teniendo cerca En los eventos que están Yo creo que podría ser Algo bastante guay Molaría algo en plan Crown Jewel O algo del Rey of the Ring Algo así chulo De King of Queen of the Ring Creo que podría estar muy guay Pero oye A ver con que nos sorprenden Y a ver como avanzan las cositas Nada más que decir Si os ha gustado el vídeo Por favor dejad el buen like Suscribiros al canal Para estar al tanto de todas las novedades Soy yo, soy Herrero Y nos vemos en la próxima Adiós All my friends are heathens Take it slow Wait for them to ask you Who you know Please don't make any sudden moves